¿Qué onda mis queridos malacatuns? ¿Cómo están? Espero que la neta estén bastante chido. Yo estoy bien y les doy la bienvenida a un malacatonche, tonche, tonche, más con... 7 cosas que seguramente no sabías de Suicide Squad 1. Nació por allá de 1987, pero no tuvo éxito. Después se lanzó de nuevo en el 2001 y luego en el 2011. El hecho de que los villanos hagan cosas en conjunto, como enfrentarse a una bruja posesa, resulta interesante. Los malos derrotando a un malo más malo por órdenes de un malo. ¿Sigue siendo malo? 2. Suicide Squad ha tenido a varios integrantes según la época. El equipo al día de hoy se ha visto conformado por más de 129 integrantes. Poco le faltó para ser tan numerosos como Pokémon. Pikachu 3. Jared Leto, el Joker de esta cinta, antes de siquiera firmar el contrato para su realización, pidió de manera encarecida que no se refirieran a él por su nombre, sino como Sr. J. Dentro de las excentricidades de Leto se encuentran regalos a sus compañeros de filmación, como una rata a Harley Quinn, una carta con balas a Deadshot y un mazo de cartas para el diablo. 4. Todos los villanos que conforman el actual Suicide Squad en la película llegaron a la prisión de Arkham por culpa de Batman. 5. La cinta está basada en la historieta Suicide Squad, Nightshade Odyssey Squad, aunque con sus cambios. La diferencia es que Jun Moon no está poseída por Enchantress, sino por Succubus, un ente más poderoso que tiene un hermano llamado Incubus. 6. Dentro de la película se hace un homenaje a Alex Ross y a su portada de Harley Quinn 1999, con su traje rojo y negro siendo abrazada por su pudín, el Joker. 7. Midway City, donde se lleva a cabo la película, es el hogar de Hogman y Hoggirl. Belle Reve está basado en el lugar donde el Escuadrón Suicida tiene su guarida. Siempre existirán las críticas hacia las películas basadas en cómics, videojuegos o libros. Si son diferentes dirán, no es igualita al cómic, al videojuego o al libro. Pero si lo hacen casi casi calcado al carbón, dirán, no tienen imaginación, o sea, se les secó el cerebro, no pueden hacer algo diferente, duh, o sea, es que ya no me sorprende. Bueno, y hasta aquí este, 7 cosas que seguramente no sabías de Suicide Squad, o como lo conocieron en otros lados como Ese Crudón Suicida. Gracias por ver, por comentar, por suscribirse, por darle pulgar arriba si te gustó este video. Por aquí ya estarán apareciendo mis redes sociales, por si quieres darte una vuelta por allá y ver qué hay de nuevo. Yo soy Jerriske y nos vemos en el próximo Malacan. Tonche, tonche, tonche. Pórtense mal, cuídense bien y sonrían que todavía es gratis. Yo me boro. Bye, bye.